Ayer estrenaste Barataria. Ay sí, me duele todo. Es también Cervantes, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Se le dio un texto al maestro Benjamín Kahn para festejar, otras cosas, pero esto fue del Cervantino. Y finalmente se ha repuesto la obra esta es la tercera vez, porque tuvo un éxito importante, entonces aquí estamos. ¿Y qué nos ofrece Barataria? Porque aquí nos ofrecen con lo imposible de soñar, un ideal, Barataria, ¿qué nos da? Nos ofrece realidad, nos ofrece nuestra verdad, la verdad del México en el que vivimos, nos ofrece cifras, números. ¿Y crees que necesitamos escuchar eso después de pasar un año tan violento en México? Creo que definitivamente el 2017 fue un año muy fuerte. Lo que nosotros hacemos es ofrecer todo eso desde un punto de vista donde Cervantes tiene un poco que ver, el Quijote, Sancho Panza. Entonces, sí, nos burlamos, como lo hacemos siempre los mexicanos. Los mexicanos tenemos el don bendito de reírnos de todas nuestras dolencias, de nuestra mala suerte, nuestra mala fortuna. Justamente estamos haciendo eso, burlándonos de todo esto que nos sucede, pero al final dándole un toque de seriedad que le tenemos que dar. Porque no solo porque estamos con toda la esperanza de sí, 2018, que ya se fue el 2017, que fue tan terrible, tan sangriento. La gente que se ha ido de una u otra manera no va a regresar. Y yo creo que no debemos de olvidarlos, pero para bien. ¿Sí me explico? O sea, no de estar rayando paredes y nada porque nadie los olvida y estamos... No. Yo creo que no debemos de olvidar porque ya no debemos de permitir. Es de otra manera, es Cervantes desde otro punto de vista. Y bueno, invita a nuestros lectores de Tiempo Libre a que vayan a verte a Barataria, por favor. Claro que sí, por favor. Quiero que toda la gente de Tiempo Libre acuda al teatro, que consuman teatro, que consuman cultura y pues estamos esperándolos en el Foro Shakespeare todos los miércoles a las 8.30 de la noche con Barataria. Un gran elenco. De verdad, un gran elenco bajo la dirección del señor Benjamín Khan. No se lo pueden perder. Es una apuesta diferente. Muchas gracias. Gracias.